Como cada domingo, el Departamento de Control y Bienestar Animal de Saltillo estuvo con su módulo de vacunación para perros y gatos dentro de la ruta recreativa frente a la Teneo Fuente, en donde además los desparasitan para evitar la aparición de garrapatas. Ahorita llevamos aproximadamente 10, la semana pasada tuvimos 200, normalmente la cantidad de vacunas que traemos para aplicar los domingos, en promedio 200, lo máximo que se puede vacunar aquí. ¿Van a estar el próximo domingo aquí? Sí, la campaña es permanente, todos los domingos, interrumpidamente. ¿Entonces cuál es el llamado de la gente para que venga y traiga a sus perritos? Pues lo importante aquí es que la gente que viene a pasear a sus perritos aproveche que estamos aquí vacunando y desparasitando gratuitamente a sus mascotas, ¿verdad? Que es importante, nosotros aplicamos un medicamento que previene y elimina la garrapata, que sabemos ahorita hoy es un problema aquí en Saltillo, ¿verdad? Y bueno, la vacuna que es a nivel nacional y que aquí también la estamos aplicando. La desparasitación, la desparasitación abarca cualquier tipo de parásito que traiga la mascota, pero va encaminada principalmente en el caso de la garrapata por salud pública. ¿También están vacunando gatos? Sí, se vacunan caninos y felinos, hembras y machos a partir de los tres meses. La desparasitación se puede aplicar a partir del mes, ¿verdad? Pero la desparasitación, digo, la vacuna antirrábica sí es a partir de los tres meses. Invitan a la gente a que acuda a vacunar a sus mascotas para prevenir rabia y garrapatas. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.